A esta deliciosa quiche de bacon, pollo y piña vamos a necesitar los siguientes ingredientes Medio pollo asado, cocido y desmenuzado Tiras de bacon, la cantidad que vosotros queráis Tres rodajas de piña bien cortaditas Queso rallado, mozzarella Tres huevos 300 ml de nata o crema de leche Mantequilla para untar nuestra base Masa quebrada Dos cebollas bien picaditas Salsa picada Orégano Pimienta Sal Y un poquito de aceite Vamos a empezar precalentando el horno a 170 grados En una base para tartas o quiche Vamos a añadir mantequilla Y un poquito de papel vegetal o papel de horno Para evitar que se pegue nuestra quiche Vamos a disponer la masa quebrada Por nuestro molde Y si nos sobra un poquito por arriba Lo vamos a retirar también Y con la ayuda de un tenedor lo vamos a pinchar Por la base y por los lados Para evitar que crezca en el horno En una sartén vamos a poner un poquito de aceite nada más Y vamos a llevar La cebollita al fuego Y vamos a dejar que se dore un poquito No vamos a echar mucho aceite Porque luego el bacon suelta mucha grasa Cuando se haya dorado un poquito Vamos a añadir el bacon El bacon si no queréis estar cortándolo Podéis comprar los taquitos Que venden ya en los supermercados Que también es más fácil Es una quiche que está muy buena La piña le da un sabor muy bueno Un sabor especial Y que la hacéis rápido Cuando el bacon se haya cocinado Vamos a echar los trocitos de piña cortaditos Y lo vamos a dejar que se cocine un poquito Nada más Y a continuación vamos a echar el pollo Lo desmenuzamos bien Y ya vamos a dejar que se cocine dos minutos únicamente Y lo vamos a retirar del fuego Ahora para veranito Para cenar con un poquito de ensalada Está muy bien y está muy rica Vamos a añadir también un poquito de sal al gusto Siempre lo digo La cantidad que queráis Si queréis no añadáis sal Hay gente que le gusta sin sal Por eso ya eso lo dejo al gusto Y vamos con la segunda parte Vamos a añadir los 300 ml de nata o crema de leche A los tres huevos Un poquito de pimienta al gusto Un poquito de sal al gusto también Lo vamos a mezclar bien Lo vamos a mezclar bien Con ayuda de un tenedor Y cuando ya esté todo bien mezclado Vamos a añadir Por otra parte El queso rallado también al gusto La cantidad que vosotros queráis Vamos a mezclarlo bien Y la salsa picada bien cortadita Orégano también al gusto Que le da un toque muy especial a la quiche Y lo mezclamos bien Por otra parte añadimos los ingredientes Que habíamos reservado El pollo, el bacon, la piña, la cebolla Y lo vamos a mezclar bien Y ya estaría Ya solo hace falta llevarla al horno Como veis lo puede hacer todo el mundo Es muy fácil Lo vamos a disponer en la base Y para darle un toque especial Le vamos a echar un poquito de queso rallado Por arriba Y ahora solo falta Llevarla al horno Durante 30 minutos A 170 grados Y pasado los 30 minutos Ya estaría lista para servir Así me ha quedado la receta Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por visitar mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Os recuerdo que me podéis seguir por Facebook Por Twitter Por Instagram Que os dejaré todo en la cajita de información Hasta luego Hasta luego Que aproveche Y nos vemos en el próximo vídeo